¿Qué se pasó cuando viene la prueba espiritual? Cuando viene el lobo, el león espiritual, gloria a Dios, como venía hacia David, gloria a Dios. Y pelea con el león y el tigre, gloria a Dios, por su oveja, gloria a Dios. Pero cuando son esos pastores, gloria a Dios, que no están parados en la palabra, que nada más están parados por el interés, gloria a Dios. Cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, el lobo, gloria a Dios, a cogerse van y dejan las ovejas, gloria a Dios. No le importa que las ovejas se dispersen, porque están por lo económico, no están por la palabra, no están metidos porque Dios lo puso, gloria a Dios. Están puestos ahí porque lo tienen como una cajita de ese dinero, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que estar agradecidos de los pastores que el Señor lo puso ahí. El Señor ha confirmado que es porque lo puso. Aunque se levantan personas, aleluya, que se levanta gente, gloria a Dios. A veces atacando, gloria a Dios, pastor, y criticándolo, gloria a Dios. Aunque le dieran el corazón, gloria a Dios, él sigue para adelante porque fue Dios que lo puso, gloria a Dios. No fue el hombre. Aunque pase lo que pase, que venga la tormenta, gloria a Dios, él permanece firme, gloria a Dios, porque fue Dios que lo puso, gloria a Dios. Si hubiera sido el hombre, gloria a Dios, ya no estuviera aquí, gloria a Dios. No hubiera estado cinco años aquí, gloria a Dios. Por eso hay lenta que a veces yo no las entiendo. Los concilios, gloria a Dios, cada año cambian de pastores, gloria a Dios. Cada vez que le daba ganas, gloria a Dios. Pero cómo, si cambian de pastor cada año, cómo esas ovejas van a tener pastor, si cada vez tiene un pastor diferente, gloria a Dios. No va a llegar el tiempo a conocerle esa oveja, gloria a Dios. Pero el pastor que nosotros tenemos, él lo conoce, ya llevamos a él con un tiempo, gloria a Dios. Nosotros lo conocemos a él, gloria a Dios. Y por eso cada cuando tenemos que ayudar a uno de nosotros, porque sabemos que fue Dios quien lo puso. Y cuando Dios pone a alguien, no hay demonio, no hay diablo que lo quite, gloria a Dios. No hay hombre que le quite la posición porque fue Dios que lo puso. Y cuando Dios pone cuánto, aleluya, no hay diablo, gloria a Dios. No hay nadie que le se levante el enemigo contra él, no va a poder, gloria a Dios. Porque el Señor fue quien lo puso. Y hasta que el Señor diga, hasta ahí pues, hasta ahí, gloria a Dios. A veces dice, ah, ya yo me quiero retirar. Yo digo, vamos, te va a pasar más de 85 años. Ay, no, pero gloria a Dios. Hasta que el Señor diga, no hasta que el hombre diga, gloria a Dios. Porque si fuera hasta que el hombre diga, esos son los asalariados, gloria a Dios. Que ya llegue a una edad, ya no va a pedir la protección de la iglesia, pero no. Aquí, gloria a Dios, es hasta que el Señor diga, porque la vida espiritual no es que piro, gloria a Dios. El que piro está en el mundo, gloria a Dios, en los trabajos. Pero la vida espiritual tiene que seguir hasta que el Señor venga por la iglesia, gloria a Dios. Hasta aquí va a ser mi parte. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, Dios bendiga a Dios, Dios bendiga grandemente a la iglesia en esta tarde. No tengo palabras, ¿verdad?, como agradecer la iglesia, los hermanos, ¿verdad? Este, de veramente nos cogieron de sorpresa, gloria a Dios. Solamente, ¿verdad?, dos cosas me empezaron a chocar, gloria a Dios. Y fue cuando Joshua, no me chocó cuando Joshua me dijo, dame una partecita antes de comenzar. Yo pensaba que él iba a hablar otras cosas. Pero después, cuando él empezó a leer la parte de los pastores, yo subí y empecé a ir a la iglesia. No sé si los hermanos se dieron cuenta. Oye, ¿por qué él está leyendo esto? Esto casi nunca se lee, ¿verdad?, gloria a Dios. Pero ahí fue que chocó, pero después bajé y dije, no, no, la gloria es tuya, Señor. Tengo el mensaje preparado para traerlo. Pero qué lindo, gloria a Dios, cuando fue, cuando él dijo, ¿verdad?, que todo va a ser cambiado. Ahí fue que choqué, ¿verdad?, gloria a Dios. Pero quiero darle gracia a la iglesia. Porque, amados hermanos, si no fuera por la iglesia, por la oración del pueblo, no estuviéramos aquí, hermanos. Gloria a Dios. Esto no es un trabajo fácil, gloria a Dios. Y yo no lo pongo como trabajo, no, esto no es trabajo, esto es para gloria y la oración del Señor. Este es el trabajo que Dios nos ha dado, gloria a Dios y a cada uno de vosotros para seguir haciendo la voluntad del Señor. No ha sido, ¿verdad?, aleluya. Ha llegado tiempo de lloro, de tristeza, sí ha llegado tiempo que queremos correr, pero tú sabes que yo creo que cada pastor, aleluya, que está en estos zapatos, dirá lo mismo. Pero quiero decirle algo, iglesia. Solamente, solamente es por la ayuda del Señor. Como yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, yo no puedo entrar, ni puedo salir, ni puedo empezar. Pero tú sí sabes. Pero tú sí sabes. Y Dios, como tú me pusiste aquí, porque yo sé que fue Dios. Muchas veces le digo al Señor, ya no, ya yo cambié eso. Si tú me pusiste, si tú me pusiste, pues tú vas a ir conmigo. Si tú me pusiste, me vas a bendecir. Si tú me pusiste, eso era siempre lo que le decía al Señor. Hasta un día que el Señor me dijo, no, no es así. Si tú te sales de la palabra del Señor, así que uno me dijo, en un sueño. Si tú te sales de mi palabra. Si tú te sales de lo que yo te digo que hables. Si tú no haces mi voluntad, yo no voy a estar contigo. Ahora, si tú te mantienes en esta palabra. Si tú no te sales de ella. Tú vas a ver que fui yo que te puse. Y soy yo que te voy a bendecir. Y así ha sido, amado. Y he visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas como Dios nos ha bendecido. En medio de la tristeza, en medio del dolor. Pero, amado hermano, le quiero dar gracias a Dios. Aleluya. Y eso va a seguir hasta que Dios diga. Oye, porque esa carne nos quiere. Ese cuerpo no quiere, pero yo le digo al cuerpo no, es lo que le pide. Y también quiero darle gracias a la iglesia. A los hermanos que nos han apoyado. Hoy en todo. Pero yo sé que la iglesia me ha ayudado en todo. Uno en una cosa, otro en otra cosa. Amado hermano, gracias por todo. Aún por los hermanos que a veces dicen, mira, me voy a llevar a la hermana a la casa para que tú no salgas. Me voy a llevar a la hermana, ¿verdad? Para que tú no tengas que ir de hombre. Hermano, hermano, todas las cositas grandes y pequeñas que usted ha hecho, se los quiero agradecer. Pero más, más sobre todo, gloria a Dios, la recompensa va a venir de Dios. Porque también esa es la recompensa que yo estoy esperando. No del hombre, amado hermano, es de Dios. Sí, gracias al hermano, una vez más, por la mano, por la ayuda, cuando le he necesitado en los grandes, en los pequeños, en los ajedros de la casa de Dios. En todo, en todo. Amado hermano, gracias. Pero la recompensa yo la quiero de Dios. Como usted también la quiere de Dios. Yo quiero un día escuchar esta voz y muy pronto va a ser, aleluya. Quiero escuchar esta voz que diga, hijos bien, en los pocos fuiste bien. Oye, porque todo lo que hacemos es poquito, en los muchos despondres. Vamos a estar en pie. Quiero también darle gracia a mi amada esposa. Gracias, verdad, por todos estos catorce años que hemos vivido juntos. En las buenas y en las malas. Porque siempre llegan momentos difíciles en mí y en ella. Gloria a Dios. Pero siempre ha llegado tiempo de alegría y gozo. Pero también quiero decirle a tu emigracia por estar mi mago de herencia. Gracias, verdad, aleluya, por estar en mi lado. Por soportarme, porque soy maletiduro. Oye, no te creas con el de que los sueños son. Aleluya. Y yo sé que han llegado momentos difíciles en nuestras vidas. Pero mira, ella ha estado ahí por mí. Ella me ha dado la mano. Aleluya. Y yo le digo a ella, cuando el Señor te use, olvídate de mí. Olvídate de esto. Tú haz lo que Dios te va. Gloria a Dios. Tú haz lo que Dios ponga en tu corazón. Olvídate de todo en ese momento. Porque todo tú lo estás haciendo para Dios. Y la recompensa Dios te la va a dar. Pero quiero darle gracias a ella. Y le pido a Dios mucho por ella. Que le siga dando la salud y la fortaleza. Para que podamos seguir adelante. Pero también quiero darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Como dijo a Dios. Que es el hermano yazo, el compastor de la iglesia. Que me ha dado la mano desde que Dios también sabemos que fue Dios que lo puso a él. Y muchos dirían, pero él es un joven. Él todavía está de escuela. Él todavía no tiene novia. Que es el que los otros. Aleluya. Pues yo empecé a orar. Y el Señor si es Jesús tú vas a abrir las puertas. Hablé con un hermano en la iglesia. Aleluya. Y él me dijo, tú sabes que vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a darle un mes. Vamos a orar. Mira, gloria a Dios. Eso es lo que empezamos a hacer. Y en menos de un mes. Yo creo que en menos de una semana. Dios lo confirmó. Gloria sea el Señor. Y oye, cuando Dios confirma algo. Gloria a Dios. Él lo hace. Y hasta el día de hoy, el hermano Yacho ha sido una mano. ¿Verdad? Para mí, para esta iglesia y la gloria y la honra se le da el Señor. Y quiero darle gracias a él. Sí, a él le ha jalado las orejas como a Samuel. Pero cada vez que yo los veo los dos en la casa, trae alegría en casa. Gloria a Dios. Samuel también me trae alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque, gloria a Dios, le estoy cayendo encima casi todos los días. Pero, a lo mejor él no lo sabe, pero él es una alegría también en casa. Gloria a Dios. Y cada uno de mis hermanos aquí, y cada uno de los hermanos que vivieron en casa conmigo, nunca me voy a olvidar. Gloria a Dios. Porque la casa está abrienta.